Ja, eh, to y lele, las armas secretas, con hebreo el de la mezcla pesa Papi, todo un desahogo que teníamos hace tiempo Y estamos locos por sacar pa' afuera y dice, eh Una mano te pica la otra, como la envidia, se los come Una mano te pica la otra, ojo por ojo, diente por diente Una mano te pica la otra, dime con quién andas y te diré quién eres Una mano te pica la otra, los panas son como el dinero, se gastan Maldidas drásticas tomé desde los noventa, desde que tuve mi kiosko y me compré una cuarenta Aprendí que los panas son putas que cuestan, que cuando tienen se suman y cuando no se restan Apestan, con mi progreso se molestan, que pena que la gente fina patrocine gente incesta Envidioso, criado conmigo en la misma urba, los veo todos los días sentado en la misma curva ¿Qué carajo han hecho con su vida? Si lo que ustedes cobran lo gastan en una salida La vida, gracias a Dios me trata bien, no me importa si te caigo mal o si te caigo bien Matarme, quién tú dime quién, si detrás de mí hay un combo de cien Un ejército de soldados dispuesto a morir por las bicholas de nosotros Una mano te pica la otra, como la envidia se los come Una mano te pica la otra, ojo por ojo, diente por diente Una mano te pica la otra, dime con quién andas y te diré quién eres Una mano te pica la otra, los panas son como el dinero, se gastan Se siente el terror en el ambiente, despertaron al demente Hablan de frente, les meto caliente, chiqui, cupla, cupla, cupla Pa' que te me oriente, aquí la verde dipa, el sede de otro paciente Somos los sicarios, los dementes de la zona, los que andamos con los rifles Los que en todos lados nos mencionan, somos los de la paca y los carros caros Los que las gatas desean, los de los disparos Somos los que llevamos esto a otro nivel, vaqueritos de papel Aquí los carbos no son de mater, ven dejas de ver, pero que yo no te vea O va a rondar tu área con un par de guagua fea Y donde te vea, voy a que el pantalo meja Tranquilo, kikiriki, que yo soy un gallo de pelea Siendo tranquilo, que ellos se mueren solos, o los matamos nosotros Una mano te pica la otra, como la envidia se los come Una mano te pica la otra, ojo por ojo, diente por diente Una mano te pica la otra, dime con quien anda y te diré quien eres Una mano te pica la otra, los panas son como el dinero, se gastan Esto es un desahogo pa' los parásitos de mi urbanización y del mundo entero Que les molesta nuestro progreso, que nos quieren muertos o presos Que hay echados pa' fiarnos, tú sabes, pa' mantenerlo ustedes Palas pa' guerrear con quienes quieran Nosotros somos el futuro del maleanteo, el regreso del underground Endo y Lele, las armas secretas, vide papi Orientando a estos locos, que se creen que la vida es una película Que te tiras de un edificio y que hay parado Si mío, si La ONU Los DJs están mamando, con Hebreo el de la mezcla Pesa Endo y Lele, las armas secretas Hebreo, el tres en uno papi La familia secreta